Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Puebla horario alineaciones probables y donde ver el juego de la fecha 16 de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca regresan a la acción en la visita de la franja del Puebla al Nemesio 10 en partido adelantado de la jornada 16, debido al calendario tan apretado que tiene esta apertura 2022 debido al Mundial que se jugará en noviembre. El partido será el próximo 2 de agosto en punto de las 8 horas tiempo del centro de México por las pantallas de TUDN. Los Diablos Rojos llegan en plan grande y aunque vienen de un empate que no se esperaba, eso no ha hecho que el equipo se venga a menos. Toluca se ubica en la tercera posición con 13 puntos de 18 disponibles, justo debajo de los rayados de Monterrey quienes tienen la misma cantidad de unidades. Al momento, Toluca tiene tres victorias, un empate y una derrota, lo que lo hace un rival de peligro, que supo reponerse del mal semestre pasado y con grandes esperanzas para alzar el título de la Liga MX. Tienen muy buena ofensiva, bien concentrada y que sabe por dónde buscarle a los rivales. Por otro lado, a pesar de que los poblanos llegan en la quinta posición del torneo, a este equipo le urge seguir sumando victorias, ya que solo lleva una en lo que va de la apertura 2022. Puebla viene de un aburrido empate a ceros con el San Luis donde no se le vio forma ni contundencia, y poco a poco se ha convertido en eso el rey de los empates. Aunado a esto, también se está convirtiendo en el rey de las lesiones, pues hasta el momento lleva cuatro, la más reciente la del sábado pasado cuando Jordi Cortizo sufrió un duro golpe que le cortaba la respiración, por lo que es duda para el encuentro de visita contra Toluca. El posible once de Toluca Serpi a Tiago Volpi en la portería, la defensa conformada por Raúl Eldedos López, Andrés Mosquera, Valver Huerta y Brian Angulo en el medio campo Fernando Navarro, Marcel Ruiz y el posible regreso de Claudio Baeza, y ya el tridente de ataque contaría con el regreso de Leo Fernández, Camilo Zambezzo y Jan Meneses. Puebla arrancaría con Anthony Silva en la portería, la línea defensiva conformada por Israel Reyes, Diego de Buen y Gastón Silva en la central, los carrilleros serían Maximiliano Araujo y Gustavo Ferrareis, Federico Mancuello, Iván Moreno y Daniel Aguilar, y la dupla de ataque conformada por Martín Barragán y Omar Fernández.